Hola, ¿qué tal a todos nuestros clientes? Seguimos acá en Expoferias, por supuesto, llevándoles la mejor información de cada uno de los eventos que a esta hora se ve en la Feria de Manizales. Sí, como les decíamos, nos encontramos ubicados en Expoferias, estamos en el Pabellón Nacional, estamos viendo artesanías de todo tipo, toda clase, y pues aprovechando que este pabellón y que la feria, pues como tal, el evento se llama La Magia del Color, ¿qué tenemos mañana? La Magia del Color, pero en el aire, porque vamos a tener los Juegos Pirotécnicos, que va a ser un evento gratuito en el Estadio Palo Grande de 7 a 8, sin embargo, este evento era con boletería, y la boletería pues ya la entregaron, tengo entendido que se agotó, fue de los primeros eventos que... Sí, claro Nancy, de hecho, el mismo sábado que la Che se encargó de entregar las boletas, pues a la información que nos ha llegado, es que el mismo sábado, al mediodía, ya no tenían boletería, pues porque era muchísima gente, que obviamente está a la expectativa de ver ese hermoso espectáculo que se verá el día de mañana en el Estadio Palo Grande. Ecefa, ¿qué datos nos tienes? Bueno, no olviden que tenemos Manizales Gourmets, recuerden que va a estar Santiago Cruz, May Bahía, Zona Prieta, DJ Karim, Morrison y muchos artistas más, entonces para que no se pierdan este evento también en el Bosque Popular El Prado. Ya saben entonces, lo que nos queda es feria, hoy apenas es el cuarto día de feria, la Feria de Manizales, y recordándoles que la Feria de Manizales irá hasta el próximo 14 de enero, o sea que nos quedan aproximadamente 4 o 5 días de feria que podemos disfrutar de todos los eventos que aún faltan por culminarse en la 62ª Feria de Manizales. También les recordamos a todos nuestros webvidentes que mañana será la prueba de fuego de las candidatas al reinado internacional del café. Desfile en traje de baño, Bosque Popular El Prado, 10 de la mañana para que asistan. Nancy o Estefa tienen de pronto el dato de quién será el jurado en esta prueba o no saben. El año pasado fue Milena López. El año pasado fue Milena López. Y también tenemos que mirar cuál es la empresa que patrocina en este caso, creo que fue el año pasado, fue Vogue, que fue una de las empresas que patrocinó este reinado, este traje de baño, perdón, el desfile en traje de baño. Bueno, eso está hermoso todo lo que estamos viendo. Definitivamente no sé este año quién irá a ser el jurado, pero será en exclusiva. Bueno, yo creo que todos pueden venir a desplazarse esos atrapasueños. Yo tengo una amiga que le encantan los atrapasueños y los vemos bastante en las casas de nuestras compañeras. Yo realmente no, yo soy muy poco tiernita. No, la verdad, Nancy y Dani, yo no me aguanté las ganas y tuve que hacer el gasto en el pabellón de México. Les voy a mostrar por aquí qué fue lo que me compré, una linda catrina. Esculturas como estas pueden encontrarlas acá también, ropa, como ya hemos dicho, accesorios, zapatos, sombreros. Si no ha comprado el sombrero para la feria, lo puede comprar acá también en el pabellón nacional. Claro que sí, Estefa, es inevitable uno llegar acá y no llevarse aunque sea un objeto de esta feria artesanal que tiene tantísimas cosas para uno toarse. Bueno, también hay para todos los gustos. Yo por allá me encontré jardinería, me encontré unas plantas en unos animalitos espectaculares. Tienen que venir a verlo y también se llamaba plantas caníbales. Hay unas plantas espectaculares. Yo creo que yo me compraría una de esas. Claro que sí, sí, son exóticas además y son muy interesantes para que podamos tenerlas en nuestras casas. Productos exclusivos son los que encontramos aquí en esta feria artesanal. La magia del color del arte hecho a mano. No se lo pueden perder. Están del 5 al 15 de enero. Todavía tienen tiempito. Claro que sí. Como les decíamos anteriormente, son más de 280 los stands que podemos encontrar aquí en la feria artesanal, en la feria de Manizales. Bueno, entonces les seguimos haciendo la invitación a todos nuestros webvivientes para que asistan. Sigan muy sintonizados a Manizales al desnudo que les trae imágenes en exclusiva. Y conectados. Gracias.